¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con un mercader para venderles las armas que hemos conseguido, que son pocas, porque muchas las he regalado por ahí, bueno, las he lanzado, porque no me servían de nada, porque me dan una mierda, y ahí veis, el arco me dan 4 de oro, por estos 2, 4, estas son las que me dan más, esta me da 26 de oro, esta 30, pero nada, es una chusta, es una verdadera mierda lo que me dan. En fin, vamos a buscarle a Herro, ahí lo veis, Hedric Emon. Herro, Deckard Cain dice que sabes dónde está la corona de Leoric. Ahora no, mi mujer, la han encerrado en el sótano, como a todos los infectados, quieren que los mate, pero ¿cómo puedo hacerle eso a mi mujer? Los muertos deben descansar, yo me ocuparé. Gracias. Vale, vamos allá, tenemos que ir a buscar la mujer de este. A ver, esto, por aquí, ¿por dónde es? Por aquí. Venga, muere. A ver cómo va este ataque. No sé, no acabo de coger muy bien el truco de este ataque, pero en fin. Me voy a poner otra vez la patada, me gusta más. Me gusta más la patada. Se convierte en un monstruo y la tenemos que matar. Bueno, sí, ya le estoy dando ahí golpes. Vamos a desegarla tú y vamos a rematarla con una patada y ahí la matamos, la matamos. Punto y control guardado, vamos a hablar. No podría haberlo hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Soy Hedric Emon. Estoy buscando la corona del rey Leoric. No sabrás dónde está. En eso puedo ayudarte. La enterraron con su canciller, mi abuelo. Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas. Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad. Pues vamos a buscar la corona esta. Ahí vamos. Vamos a explorar por aquí. Este mapa, bueno, de eso me acuerdo. Ahora es un lugar bastante grande, pero como dije en el video, la estructura del mapa cambia. Y lo voy a explorar todo porque aquí hay alguno que otro legendario. Ahora veréis los legendarios. Estos que te dan muchos objetos. Pero son más fuertes. Pero el mapa cambia, o sea, cambia totalmente. Vamos a explorar el mapa primero y todo. Vamos a matar este. Este también. Este también. Aceptad la derrota. Vamos a colarnos. Bueno, ya no. Ya lo he hecho. Vale, perfecto. A ver, hemos conseguido algo. Un arco. Y un... Vale, esto no me sirve. Vamos por aquí a ver qué hay. Oro, perfecto. Aldeano muerto. Ahí hay muertos. Muere. Perfecto, muerto. Daga, una daga. A ver cómo es la daga. Igual que la mía, tú. Igual que la mía. Nada, por aquí. Esto es el coño. Uh, me sacan mucha vida, tú. Qué asco. Cualidad de los caídos. Bueno, a ver. Primero vamos a explorar el mapa y después y entramos por aquí. Ahí hay. Ahí hay. Nada, menuda mierda. No tengo suficiente espíritu. No tengo. A ver. Por aquí nada. A ver, ¿dónde coño? Ahí. Vamos a explorar por aquí. El aprendiz del herrero está muerto Informaré a Eric La próxima vez que le diga Oh, qué mala suerte Un momento porque antes que nada Vale, mirad, mirad, estamos ¿Qué hace esto? Vale, perfecto Perfecto A ver qué hay por aquí Nada, vamos a seguir el camino Bueno, vamos a desviarnos Hostia, un escudo de... Espera un momento porque él... Vamos a ponernos este escudo porque es mucho mejor A ver, vamos por aquí Mira, aquí tenemos... ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Este monstruo, ¿qué coño es este monstruo? No tengo suficiente espíritu Toma ya Lo he matado A ver, guantes mágicos Vale, perfecto Vamos a poner estos Y... Vale, vale, perfecto A ver A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Esto, ¿por qué? Un momento Que ahora tengo... No hay dudas porque... ¿Tengo que ir aquí? No jodas Venga, morid Vale, aquí hay una bendición Vale, estos son legendarios Como veis tienen el nombre en púrpura Son más fuertes Y el último es el que me da todos los objetos Ahí lo veis Me ha dado muchos objetos Antes que nada vamos a... Vale, he subido de nivel, puede ser Mira, perfecto Este guante me da de puta madre Mira, me voy a coger esta hacha Que es mejor ¿Puedo coger dos hachas? Alá, que guay tú Pero es a dos manos, claro Voy a perder mucha armadura Con esto Vamos a probar esto A ver qué tal Se da Un momento Porque no sé si he subido de habilidad Sí, sí, sí que he subido Puño del trueno He desbloqueado A ver qué es lo que hace Espera un momento Ataca por un objetivo Con una serie de puñedad A ver cómo va esto Vale, supongo que es esto Vale, vale, vale Perfecto Vale, no, vale Ahora sí que hemos encontrado Nuestro destino Ahí veis la redonda Que está Bueno, que nos indica Que tenemos que ir ahí A ver Antes No, antes ya tengo Vale Vamos ahí Vamos a buscar Espera un momento Por donde es No me voy a entretener tanto Porque si no Esto nunca terminará Muérete Coño, ya Espera Ahí hay un cofre Si es un cofre Vamos a por el cofre Vale En este momento Muere Pantalones Nada Nada y nada Tú, qué asco Qué asco Ahora sí que sí Vamos allá Esqueleto Pues te vas a tomar por culo Búscale el TAS del cancillero A ver A ver Al altar Hay que Vamos por aquí Vamos a entrar aquí Esqueletos Ahí Oh, mira Aquí hay legendarios Más legendarios Toma ya He ganado un lodo Venga Bonito Perfecto Perfecto Me queda este Vale Perfecto Ya está Me falta espíritu A ver ¿Qué es lo que me ha dado? Se sabe Vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a ver Esto que no me sirve Esto fuera Esto fuera Esto fuera Fuera El nivel lo tengo Espera no He desbloqueado Una runa ¿Qué nivel soy, tío? Espera Te teleportas Hasta la ubicación Del objetivo Y el nivel No Vale Perfecto ¿Dónde coño Veo mi nivel Mi nivel Dónde veo Mi nivel No puedo ver Mi nivel ¿Dónde? En serio ¿Dónde veo Mi nivel? Yo quiero saber El nivel Que soy No lo puedo saber De nada A ver Joder Me estoy poniendo Logros Nada Aquí tampoco ¿En serio? ¿Dónde? No puede ser Que no No esté en parte Tú A ver Tiene que estar Habilidades Y aquí no está Detalles Joder No tengo Ni puta idea Del nivel Que soy Supongo Que soy 8 A ver Vamos Toma ya Me ha dado Una buena arma Creo A ver Ah no Es una mierda Es una mierda Vamos Vamos a explorar Por aquí Por aquí Un momento Porque Me está hablando Tengo que responder Urgentemente Un whatsapp Es urgente Vale Ya está Perdón A ver Mira Aquí hay una misión Vamos a hablar Con esa tía Lady Luhi Busca los huesos De Lady Luhi Hacia los huesos Dale Mierda Lecura Vale Mira Mierda Vale Vale Dej though Dej Dej Vale, perfecto. Vamos a por otro, vamos a por este de aquí. Vale, un momento ahora sí que... Un momento. Sí.